¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso no me animo a dejarlo por fuera, lo coloco como una tercera opción de victoria en la carrera. 3, 4 y 7 en orden de preferencia en la cuarta competencia del día en Gulfstream Park. Así avanzamos a la quinta carrera del día, aquí comienza Lay Pit Fork, aquí está el ticket por 18 dólares con la base del número 3 en la sexta competencia, el ticket que ofrece hoy Claudia Espadaro. La quinta competencia, una milla en pista de arena, un claiming de 6,250 dólares. Nuestra primera marca es el número 5, Sweet Perk, que en el ticket lo colocamos como base, está conducido por Miguel Ángel Vázquez, presentado por Bob Hess Jr. Viene bien bajado de agrupación, de un solo golpe lo bajan a esta categoría de 6,250 dólares y de verdad que analizándolo en frío debería ser el ganador de la competencia. Tiene cuatro apariciones en la pista de arena de Gulfstream Park con tres victorias, cinco veces ha corrido la distancia, tiene dos victorias y el detalle es que a nuestra manera de ver viene muy bajado de agrupación. Ciertamente aquí hay otros ejemplares que vienen bastante bajado, pero en el caso del número 5, a mi manera de ver las cosas, tiene la primera opción de victoria. Encima de eso viene correr en la grama, lo llevan a la arena donde él siempre se ha desplazado mejor y para nosotros nuestro ticket va a ser la base. Completamos las marcas en la carrera con el número 4, el presentado por Gilberto Serpa, conducido por José Morelos, hoy Morelos también con montas bien interesantes. Este también viene muy bajado de agrupación, viene de correr en 25,000 y lo bajan a 6,250. Y cerramos las marcas con el número 7, Papas Little Girl, de los dos que presenta Víctor Barbosa Jr. en la carrera, nos vamos a quedar con este número 7 que tiene la conducción de Paco López y también viene bajado de agrupación. En orden de preferencia, 5, 4 y 7 en la quinta. Avanzamos a la sexta, un claiming de 35,000, 25,000 dólares en pista de grama. Nuestra primera marca es el número 3, Basilia, que es base de Pedro Cacela y de Claudia Espadaro. Esto realmente es la primera opción de la carrera. Este conducido por Emisael Jaramillo, presentado por Michael Maker. En su última tuvo un segundo a solo cuatro cuerpos y un cuarto en siete y medio furlos. Ahora lo suben un poco más de distancia y él debería estar decidiendo la carrera, incluso con una altísima posibilidad de ser el ganador. Completamos las marcas con el número 5, el presentado por Marcazzi. Viene de ganar en su segunda aparición. Pasa ahora las manos de Junior Alvarado. Le dieron todo el tiempo para traerlo a su tercera presentación. Y completamos las marcas en la carrera. Con el número 1, Susan Snowball. Un caballo que está de turno, una yegua, mejor dicho una potra, que está de turno hace bastante rato. Cuidadito si esta tarde es el momento de cristalizar. 3, 5 y 1 en orden de preferencia en la sexta del día en Goldstream Park. Así avanzamos a la séptima competencia. Cinco y medio furlones en pista de tapeta. Un starter optional claiming, dólares 32,000, 16,000. En primera instancia nos vamos con el número 6, la número 6, Queen Calypso. La yegua de cuatro años, presentada nuevamente por Gustavo Delgado. Yo creo que incluso está en combinaciones cortas. Podría ser también una base. Desde que pasó a las manos de Gustavo Delgado, se ha transformado hasta Queen Calypso. Tiene tres victorias de manera sucesiva de las manos del trainer venezolano. Que poco a poco la ha ido subiendo de agrupación. En la última corrió un starter optional claiming de 20, 12,000. Y esta tarde lo va a hacer en este starter optional claiming de 32, 16. La yegua mantiene las condiciones y sin duda es la primera opción para llevarse la victoria. Conduciendo el líder de la estadística, Junior Alvarado. Completamos las marcas con el número 1. Esta conducida de Paco López viene un poquito bajada de agrupación. Ciertamente va a reaparecer. Es lo único que le temo para esta tarde. Pero ella claramente tiene una muy buena opción. Aparte de que se le da muy bien la tapeta. Donde tiene cinco victorias, seis segundos en 13 apariciones. Ciertamente hoy por primera vez va a tener su participación en la tapeta de Goldstream Park. Pero sin duda tiene una gran opción para ganar la carrera. Completamos las marcas con la número 5. La presentada por Edward Plisa, Junior. Que con Emisael Jaramillo tiene una muy buena opción de victoria esta tarde. 6, 1 y 5 en orden de preferencia en la séptima del día en Goldstream Park. Donde por cierto retiraron a la número 3. Así llegamos a la última competencia. Cinco furlongs en pista de grama. Un All-O-Wants optional claiming. Dólares 62 mil. En esta competencia retiraron al número 4 y al número 5. Y José Morelos va a conducir al número 9 belgrano en sustitución de Isaac Castillo. Y para nosotros es la primera marca de la carrera. Este caballo de 8 años en su última estuvo segundo. Perdiendo una imposible ante Jess I Am Free. Que se ha lanzado a ganar carreras y estates acá en Goldstream Park. Pensamos que tiene la primera opción para victoria. Completamos las marcas con el número 7. El conducido por Junior Alvarado. Presentado por Marc Cassi. Un quinto en su última. Solo dos cuerpos del ganador. En esa misma agrupación en la que Belgrano estuvo a punto de liquidar a Jess I Am Free. Cerramos con el número 10. Warrior's Pride. Que ustedes saben cómo corre. Es la velocidad de la carrera. Partida. Buscar la punta. Y tratar de venirseles de tiro a tiro. Sin duda que los cinco furlongs es lo que mejor se le da a este presentado por Antonio Shofi. Que lo repite en la grama. Y repetimos. Tratará de cumplir nuevamente el punto de venirseles de punta a punta. Cerramos las marcas con el número 3. El conducido por Ángel Arroyo. Presentado por Steph Clasaris. Que claramente en esta agrupación está de turno. 9, 7, 10 y 3. En orden de preferencia en la última carrera del día en Goldstream Park. Nos despedimos. Sigan disfrutando de la excelente programación de YPICA TV. Hoy con acción en Laurel Park y Goldstream Park. Toda la suerte para todos ustedes. Feliz tarde.